a ¡No se enganchó también los huevos y las rat o los huevos dentro de su casa! ¡Eso es una rat! ¡Y las rat, y las rat al resto de las salas! ¡Te había matado hoy los huevos de las salas de basura que terminaron! ¡Que venga, que venga! ¡Oyero, que son po-po-po! 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 ¡Gracias!